Bueno, buenas tardes a todos los seguidores de AutosDePrimeras.com Estamos presentando aquí en Santa Marta, en Paz Terminal, en nuestro centro logístico El nuevo Clase C que acaba de desembarcar en Colombia Este es el nuevo Clase C que después de 32, 33 años que salió el primer vehículo Clase C se renueva completamente, ya han pasado varias referencias Ustedes saben que cada 7 años la marca cambia de plataforma Pero esta es la obra maestra de los diseñadores de Mercedes-Benz Que han mezclado lo que han denominado el lujo moderno ¿Cierto? El lujo moderno que es la combinación de los excelentes materiales y un excelente diseño Y realmente empezar a diferenciar lo que son los vehículos para las nuevas generaciones De lo que es tradicional de Mercedes-Benz Es un carro totalmente rediseñado, es año modelo 2015 Tiene una nueva plataforma, nuevos coeficientes de rozamiento Es más largo, es más ancho, pero algo bien interesante es que es menos pesado Lo que lo hace más eficiente el consumo de combustible Lo que lo hace más rápido, lo que lo hace con mayor índice de rozamiento Bueno, con toda la tecnología que puede tener un Mercedes-Benz Yo creo que lo más básico es más alto Bien equipado con todo lo que la gente espera Desde luces inteligentes, luces faros LED Tapicerías en cuero, pantalla de 17 pulgadas Bueno, muy buenos días Nos encontramos aquí en Santa Marta Presentando la nueva clase C Que acaba de llegar a Colombia Aquí tenemos en el momento el C-180 El cual dispone de una parrilla deportiva Y tiene trazadas todas sus líneas sensuales y llamativas Que tiene Mercedes-Benz actualmente Para la versión del C-180 disponemos de la parrilla deportiva Para la versión 200 con el paquete exclusivo Vamos a tener la parrilla tradicional Mercedes-Benz con la estrella en el capó Luego continuamos como vemos como se acentúan todas sus líneas Inspiradas en la naturaleza y buscando sus raíces Tanto deportivas como tradicionales de Mercedes-Benz Para el C-180 vamos a disponer de las llantas de 16 pulgadas Y para la versión exclusivo llantas de 17 pulgadas Y para la versión 250 con el paquete AMG Vamos a tener llantas de 18 pulgadas Ya en la parte trasera Vamos a tener luces también totalmente en LED Y vamos a tener un buen espacio en el baúl Para poder llevar todo lo que necesitamos Otro dato bien importante es que tenemos la nueva clase C Es un poco más larga, más o menos unos 9 centímetros más larga que la anterior Pero que van a estar reflejados básicamente en el espacio interior de la parte trasera Con más espacio para los pasajeros Vamos a tener dos versiones de motor Una 1600 de 156 caballos y 250 N de torque Y ya un motor 2 litros con una potencia de 184 caballos para el 200 y 211 caballos para el 250 Que son motores de alto desempeño y bajo consumo de combustible Gracias a su torque que arranca desde las 1250 revoluciones También incorporamos una caja automática de 7 marchas La cual también está enfocada al mayor desempeño Y a un mayor rendimiento en el consumo de combustible Bueno, en la parte interior aquí tenemos un paquete Avangard Mucho más deportivo con las aplicaciones en aluminio Y el negro brillante que hace un contraste bien interesante Junto con los asientos y sus costuras de resalte Algo nuevo que se incorporó en esta clase C Es el sistema Touchpad Que nos va a permitir una serie de funciones Que podemos estar cambiando las pantallas Y las funciones según nuestra necesidad Manteniendo una conducción segura sin distracción También incorporamos en la gran mayoría de modelos La cámara de reverso Y ya a partir del 200 se incorpora el sistema de ayuda activa de parqueo También vamos a tener la opción de tener dos interfaces Entradas USB Donde podemos conectar cualquier elemento que tenga la reproducción de música a través de USB Desde una memoria, un disco duro Hasta iPhones, iPads y tabletas También podemos conectar Que nos van a permitir toda la parte de audio Reproducirla a través de la interfase Tenemos todo el manual del vehículo en el radio Ya no tengo que estar revisando un libro Si no puedo ver todo desde la pantalla Reproducción de discos Que me puede reproducir tanto MP3, Windows Media Y los formatos de iTunes Y la interfase que son las dos Que acabamos de ver acá La 1 y la 2 Que son las que puedo conectar directamente al radio Y tengo todo el manejo a través del touchpad A través del control O a través del volante Miren el interior exclusivo entonces de este modelo Toda la base del modelo viene del clase S Entonces todo que tiene de más lujoso De confort, de tecnología De los acabados, moldura, del S Están aplicados acá en el nuevo C Otra cosa El diseño del carro Que hizo Retroceder O sea poner un poquito hacia atrás El habitáculo El que hace el capó más largo Entonces una persona purista Va a manejar el clase C Y va a ver por ejemplo En este modelo exclusive La estrella allá El capó más grande Claro Entonces el estilo purista Está de vuelta también en esta generación Pongamos a eco por favor Empecemos con el eco Eco lo único que hace Es ahorrar más combustible Entonces manejo confort Suave, normal Vamos aquí Y sienta por favor Yo lo que quiero es que sienta la conducción O sea porque el timón se hace más duro ¿Qué es lo que cambia? El agility No es la suspensión Vamos por allá mira Aquí paramos y cambiamos a confort Para que lo sientas un poquito más suave Cambia motor Timón y caja No cambia suspensión ¿Visto? Cambia la radio dirección Sí Eso es Muy bien Entonces confort hasta el final Y ahí luego cambiamos al sport Aquí cambias al sport por favor Lo vas a sentir mucho más duro y deportivo Mira que aquí también puedes ver Sport De uno hasta el final Mira el ruido también Sí Y después subimos al sport plus Mira por favor Y pongamos en el sport plus Para que vea la diferencia Ah pues tiene que ser la entrega de revolución Otra vez Otra vez Ese es el Muy bien Dale Mira el ruido Es turbo Estamos muy muy contentos con estos dos vehículos que estamos presentando hoy Porque también presentamos el nuevo GLA Completamos ya la gama de lo que esperaba Mercedes Benztrae en el corto plazo a Colombia Y bueno de esta referencia de clase C tenemos cuatro versiones Un C180 Un C180 Limited Plus Un C200 Classic Y un C250 con paquete AMG Los precios vamos a empezar desde los 91,900 Y van a ir hasta los 153,900,000 pesos Ahí para todos los gustos Para las personas que están acostumbradas a un vehículo de alta calidad De alto desempeño Con una excelente garantía Con ese rente respaldo que es Mercedes Benz Un poco rígido el carro ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Perfecto los sistemas Lo sabes mucho más que yo ¿Cómo trabaja? Un electrón ¿De la radio dirección de esta vaina? ¿Aquí le pilló el pie? Pues sí, sí, sí Por eso no dije nada